¿Aló? ¿Qué ococha? ¿Hala con la oveja negra? ¿Estoy en Cali? No, paseando no en Cali ya detenido. Ah, no, mamá, aquí detenido por ser fanático a la música. Ah, me cogieron en un concierto para delinquir. ¿Cuánto tengo que pagar de cárcel? No, mamá, aquí unos cuerdos en arriendo. Ah, me cogieron en Cali ya detenido por ser fanático a la música.